Somos independientes, somos jóvenes rebeldes y no queremos muchas veces que nos ayuden a progresar. Pero a veces es necesario que reflexionemos nosotros y entendamos que necesitamos la ayuda de Jesús para seguir adelante. Tenemos que pedir esa ayuda a diaria. Por eso tenemos la canción que se llama Ayúdame Señor, que la interpreta el grupo ensamble musical de la parroquia San Juan Bosco. Ayúdame Señor, que creo como soy. Ayúdame Señor, que creo como soy. El recorrido es un buen sabor, y el mundo sigue igual, sin amor, sin hermandad, sin hermandad. El recorrido es un buen sabor, y el mundo sigue igual, sin hermandad, sin hermandad. El recorrido es un buen sabor, y el mundo sigue igual, sin hermandad. El recorrido es un buen sabor, y el mundo sigue igual, sin hermandad. El recorrido es un buen sabor, y el mundo sigue igual, sin hermandad. El recorrido es un buen sabor, y el mundo sigue igual, sin hermandad. El recorrido es un buen sabor, y el mundo sigue igual, sin hermandad. El recorrido es un buen sabor, y el mundo sigue igual, sin hermandad. El recorrido es un buen sabor, y el mundo sigue igual, sin hermandad. El recorrido es un buen sabor, y el mundo sigue igual, sin hermandad. El recorrido es un buen sabor, y el mundo sigue igual, sin hermandad. El recorrido es un buen sabor, y el mundo sigue igual, sin hermandad. El recorrido es un buen sabor, y el mundo sigue igual, sin hermandad. El recorrido es un buen sabor, y el mundo sigue igual, sin hermandad.